Hola a todos, el vídeo de hoy como veis en el título es una colaboración con la ilustradora Medusa Dollmaker en concreto esta es la ilustración que ha realizado para este San Valentín en colaboración conmigo pero os la voy a dejar más detallada en el blog para que la podáis ver con todo detalle y bueno, pasamos directamente al maquillaje, en la caja de información os dejo el enlace al blog para contaros muchas, muchas más cosas, los productos utilizados y todo en general si estáis viéndome desde el blog pues ya lo habéis visto todo y si estáis desde el canal de Youtube pues pinchad en la caja de información para no perderos nada bueno, como veis ya llevo la base de maquillaje aplicada he utilizado la base de Catrice, la All Matte en el tono 020 es un tono beige y he escogido esta base en particular porque queda muy mate y entonces me sirve como un buen lienzo para poder dibujar ahora todos los trazos que llevas de maquillaje encima he utilizado el corrector Pro Longwear Concealer en el tono NW20 de MAC y he matizado toda la piel e incluso las ojeras después con el Selection Press de MAC en el tono NC25 como colorete he utilizado la paleta de Slick y he utilizado de la paleta Pumpkin el colorete Lantern y el Peep Pie que son el más naranjita y el otro es así como un coral muy intenso y ahora ya si vamos a seguir con el maquillaje lo que voy a hacer es taparme esta ceja porque como veis por aquí todo lleva muchísimo detalle y bueno, no se ve muy bien pero voy a dar pequeñas iluminaciones en el rostro así como voy a empezar a maquillar digamos todo lo que se ve sombreado y después ya terminaré con todo el detalle os voy contando lo que voy usando voy a comenzar tapándome la ceja, voy a utilizar únicamente carne artificial y la que utilizo es esta, la Dodge Modeling Wax que bueno, la compré en Londres pero podéis utilizar carne artificial, la marca que queráis y esta espátula de tipo óleo peino bien todas las cejas hacia arriba luego para que se separe el pelo y ahora la cera digamos que entre bien entre todos los pelitos y se pegue bien podría utilizar primero pegamento, el Mastic que realmente es así como se tapa la ceja pero es cosa de poco así que como tampoco lo voy a llevar muchas horas sino que es para hacer este vídeo pues únicamente utilizo carne artificial pero lo suyo es que pusieseis antes pegamento voy aplicando la cera y voy estirando bien todo el pelo hacia arriba con un bastoncillo impregnado en un poquito de crema esta por ejemplo es la de oliva de Ciaja nada, cojo un poquito y voy repasando todos los bordes para que se quede bien adherida a mi piel que no quede ningún salto ni ningún corte raro voy a tapar el color del pelo voy a utilizar el supracolor de Criolan el tono salmón 576 no tapo completamente el color porque como va rojo encima no hace falta tampoco que iguale el color carne de la piel para los colores de fantasía voy a utilizar la 12 Flash Color Case de Make a Forever se me han borrado todas las letras con un pincel de difuminar y el color blanco voy a ir marcándome las iluminaciones en el rostro porque como puede hacer bueno voy a utilizar lanin Resume de Cuba si me han borrado todas ellas con un tiempito recol race quiero continuar a considers Back to theную m gonna lo que bacon po cara voy a ponerme prebase de párpados y me voy a extender bastante y voy a utilizar las sombras de Sugar Peel voy a mezclar sobre todo el rojo con el naranja para terminar de integrar vuelvo a la paleta de coloretes de Sleek hago el eyeliner con el 266 de MAC y el Chromaline Black Black con un poco de sombra negra difumino toda la línea interior como lápiz blanco voy a utilizar el de Catrice el Made to Stay el tono es 010 in the mood of new y ahora voy a ir marcando voy a empezar con estas blanquitas de aquí lo voy a hacer con este mismo lápiz y después estas ya iré con un lápiz rojo y a ver que tal se me da rojo y rosa incluso porque lo que voy a hacer primero es marcar el interior y después ya voy haciendo los bordes ¿Qué fue eso? Para bordear las de rojo voy a utilizar un pincel pequeñito, este es el 228 de MAC. Gracias por ver el video. Para teñir las cejas de color rojo utilizo el rojo de la paleta de MK Forever. Y lo matizo con la sombra roja. Las pestañas las voy a dejar para el final y voy a seguir con el maquillaje como de arriba a abajo para luego no mancharme con las manos. Paso a este ojo. Y en este caso voy a marcar con un lápiz rojo. Gracias por ver el video. Bueno, voy a ir rellenando. Es muy complicado porque yo estoy viendo el dibujo así. Pero no es igual que mi plano. O sea, yo lo estoy viendo así. Entonces tengo que estar pensando todo el dibujo al revés en mi cara para que luego quede así. Porque lo más fácil sería hacerlo al revés y que este ojo por ejemplo fuese este y este fuese este otro. El caso es que es muy complicado así que por eso me veis que voy borrando porque me salen los churritos para el lado que no es. Es como un nudo en el cerebro pero me gustan los retos. Voy a seguir, voy a empezar a rellenar el rosita. Y para que me quede ese tono ahora iré difuminando también con blanco. Sigo utilizando la paleta de Mecca Forever. Y para que me quede ese tono ahora iré. Y para que me quede ese tono ahora iré. Termino de difuminar así un poquito las dos partes con la sombra. No me he querido poner graso en el párpado porque si no me saldrían pliegues en medio minuto. De esta manera salvo la cuenca. Y ya no me sale ahí el pliegue. Y sigo para abajo. Bueno antes de seguir ahora que estoy más o menos a la altura de los ojos me voy a poner las pestañas postizas. Primero aplico un poco de máscara. Las voy a levantar un poquito. Que si no esto luego no lo puedo hacer. Voy a utilizar estas de Essence que fueron un regalito. Que le va muy bien con la puntita blanca. Y aparte que veo aquí en esta pestaña esos puntitos blancos. Y no sé realmente si es del diseño o es de la pestaña. Pero me ha dado ahí la idea de utilizar justo estas. Y así las estreno. A ver que tal porque tiene pinta de pesar. Y así quedan estas pestañas. Parece que tengo unas maracas o algo. Además como me tiembla así un poco el pulso parece que se mueven. Que salas. Que veo bolitas blancas. El pegamento que utilizo es el de Ardell. Me gusta muchísimo más que el Duo. Muchísimo más. Bueno, sigo con los colores. Me gusta. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, voy a terminar con el cuello, aunque me resulta muy difícil porque no me veo bien. Bueno, pues así quedaría. Le voy a dar unos últimos toques en color blanco para que parezca más un dibujo. Gracias. Me voy a poner una peluca y un par de extensiones que he encontrado por ahí. Y bueno, pues así quedaría, yo qué sé, por ponerle así alguna cosilla más que parezca algo diferente. Y bueno, no os olvidéis pasaros por el blog para ver muchísimas más fotos, que seguro que se me ha ido un poco la pinza con el Photoshop, para ver todo el listado de los productos utilizados en este video, para ver con detalle la ilustración de Medusa. Y bueno, pues ahí veis mi recreación. Deja mucho que desear, pero es que es muy complicado, de verdad, es muy complicado y aparte Medu tiene un estilo súper marcado y es muy difícil intentar realizar los mismos trazos que hace ella. Pero bueno, ahí queda el intento. Lo he dicho, no os olvidéis pasaros por el blog. Espero que os haya gustado este video, que si celebráis San Valentín esta noche con vuestra pareja lo paséis súper bien. Que si no tenéis pareja lo paséis súper bien también. Mimaos, podéis dedicar la noche a vosotros mismos, haceros un tratamiento capilar, regalaos un masaje por ahí. Hay que quererse a uno mismo, eso sobre todo. Así que nada, lo he dicho, pasadlo estupendamente este fin de semana y nos vemos en el próximo video. Chao.